Arrancamos de inmediato, hablamos del juez de atención permanente del Distrito Nacional que dispuso la libertad pura y simple de Yadier Jaques Araujo, alias Jaque Mate, vinculado por el Ministerio Público a la red de lavado de activos que supuestamente lideraba César Emilio Peralta, alias el abusador. Aneo Dismartich nos cuenta. Juan Pajé, Juan Pajé. Algunos parientes de Jaque Mate que esperaban la decisión celebraron la medida. Feliz, feliz, muy feliz. Siempre creyeron ustedes en su pariente. Claro, claro. Y a ustedes ver que realmente el Ministerio Público no ha funcionado, ¿sínde ustedes una satisfacción? Claro que sí. En su acusación, el Ministerio Público establece que Jaque Mate era uno de los miembros más activos de la estructura criminal y recibía instrucciones directas de César el abusador para lavar el dinero del narcotráfico, lo que en las pruebas aportadas al tribunal no se pudo determinar. No tenemos comentarios nosotros. ¿Pero el señor le deja un mensaje que no tú le han instrumentado el expediente? ¿Qué opica el email? Sin comentarios. En otro orden esta tarde, el magistrado Vargas aplazó para el viernes el conocimiento de la solicitud de medida en contra de Alan Bueno Alsequíes, alias Alan Dollar, otro acusado de ser parte de esta red por la ausencia de sus abogados. Aneudis Martich, CDN.